Poco de participación, entra Pulisic en este proceso de amor. Ese es Marcos Alonso. Y está difícil la figura, no en este momento. Está difícil. A falta de 19. Ni hablar del podio. El paso de Mismas, Mason Mount. Mismas me gustó mucho el partido. Va Pulisic, la quiere Marcos Alonso. Ese es Pulisic que le puede pegar. Ahí está Pulisic. Tapado va Joaín. Daniel para Hudson-Odoi. Excelente. Entra Pulisic al medio para Hudson-Odoi. Se la pasa Mason Mount. Pulisic. Se escapa Pulisic. Bien por Pulisic. Entró con bastante pimienta Pulisic. Ahí está Pulisic para ganarlo. Marcos Alonso se muestra Mason Mount. Pasa primero por Pulisic. El ex volúcio. Mount la quiere Pulisic. Y cuidado con él. Ahí está Pulisic. Marcado por de este. Pulisic por afuera al medio. Marcos Alonso no va Joaín. Esta vez la pelota pega en el travesaño. Y entra. La otra se le había ido muy alto. Gigi Buffon. Claro. Bueno. Nos olvidamos del programa.